Guardián, intenta identificar a la intersección y páralo. Skolas está produciendo interferencias con los grandes sirvientes. Táctica bélica de la Recife, avanzada. Pueden engañar a Petra, pero no a mí. Yo te serviré de guía. ¡El sirviente causa interferencias! ¡Acaba con él! ¡Gracias! Las señales siguen afectadas. Los lobos deben detener un segundo sirviente. ¡Avanza y encuéntralo! Fui escriba de la Casa del Juicio para la Casa de los Lobos. Skolas era despiadado, incluso para ser un Kale Caído. No podía soportar su odio. ¡Avanza y encuéntralo! ¡Avanza y encuéntralo! ¡Suscríbete! Es bueno trabajar contigo y con Petra. No todos los caídos nos hemos echado a perder, ¿sabes? ¡Suscríbete! Sí, sí, estoy aquí. Los reyes también verán la manada de lobos. No les va a gustar. En la grieta del crepúsculo, los demonios, los reyes y la casa del invierno unieron fuerzas para tomar la ciudad. La casa de los lobos podría haber cambiado la suerte para los caídos, pero mi reina lo impidió. Estás aquí para negarle a Escolas, la casa de los reyes. No lo saben, ni les importa. Intentarán matarte. Acaba con ellos antes. Estoy detectando mucha actividad del puesto de mando. Creo que soltaste al sirviente que producía interferencias justo a tiempo. Si los reyes detectaron a los lobos antes del ataque, Escolas habrá encontrado a su adversario perfecto. No. 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 ¡Vamos! ¡Vuelve, guardiana!